Vívil o nuestro empieza un nuevo tiempo, trayendo los cantores para el encuentro. Hoy el país se junta para cantarte, uniendo las provincias con Buenos Aires. Vívil o nuestro quiere, como argentinos, le mostremos al mundo lo que sentimos. El tango y el folclore van de la mano, Vívil o nuestro empieza un nuevo año. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, damos comienzo al programa número uno de la radiofonía y televisión argentina. Vívil o nuestro, tango y folclore, que es la unión de dos programas, Vívil o nuestro y póker de haces del tango, que muchos de ustedes ya conocen. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a este señor que viene desde el norte, más precisamente de La Puna. Su nombre es Tomás Ríos, nacido en Purmamarca. Él, en los años 90, fue la voz cantante de Jaime Torres y desde ahí luego siguió como solista y sus éxitos siguen hasta el día de hoy. Su nombre artístico es en homenaje a sus ancestros que vivían en un paraje a 10 kilómetros de Purmamarca. Sí señora, sí señor, ya no hay más misterio. Hoy nos visita acá en Vívil o nuestro el señor Tomás Lipam. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Ya van tres noches bailando, la albahaca ya está marchita. Si no marchan a las viejas, nos quedamos sin chinitas. Si no marchan a las viejas, nos quedamos sin chinitas. Deme la caja chayera. Yo soy cantor avenido, cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo. Yo me le hago el distraído, pero me quema el antojo. Yo me le hago el distraído, pero me quema el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir. Búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. 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 ¡Oh, oh, oh! Desde el chañe hasta el orán voy entonando Las vidas, las iguairos al sol de la canca, mamita Las vidas, las iguairos que tú me enseñabas a cantar Nunca se puede dejar, había y sin dolor Que las vidas, las se vayan de las cacharvallas del lugar Desde que no estás aquí, ya no canta a mí sorzar Con la quebrada tan solo la vida la se oye sollozada Fuebras los cerros que nombran al sol de la canca, mamita Segunda Te veo sentada sola, mirando los cerros, mamita Te veo sentada sola, el uso en las manos, juguetea Mucho me duele al llorar, en mi silencio Te veo allá cielo arriba, lejana y querida mamita Desde que no estás aquí, ya no canta a mí sorzar Por la quebrada tan solo la vida la se oye sollozada Mientras los cerros que nombran al sol de la canca, mamita Domingo, lunes y martes mi vidita Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Domingo de tentación mi vidita Bailando juntos palomita Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, mi vidita Me voy, me voy, palomita Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya se pasa el carnaval mi vidita Ya voy, me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Adiós, 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 adiósito mi vidita No llores mucho palomita Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, mi vidita Me voy, me voy, palomita Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una guaca Me voy, me voy por la quebrada Dame el clavel de tu boca mi vidita Quiero besarlo palomita Tal vez ya mañana lejos de una guaca Me has de olvidar quebrada y llena Tal vez ya mañana lejos de una guaca Me has de olvidar quebrada y llena Me voy, me voy, pero ya no he de volver Me voy, me voy, pero ya no he de volver La dulce prenda de mi alma lo que dirá Me voy, me voy por la quebrada La dulce prenda de mi alma lo que dirá Me voy, me voy por la quebrada Ahora vamos a un pequeño corte, pero yo les digo que si quieren escuchar buena música ponga www.vivilonuestro.com.ar en el icono donde dice Lo Nuestro Producciones Radio Online va a encontrar música de todos los géneros las 24 horas. Ahora no se mueva que ya volvemos con más Vivilo Nuestro Tango y Folclore. Mi nombre es Analia Sesta, yo soy contadora de la obra social del personal de Industria del Tabaco. En este momento estamos en la sede central, en el edificio de la calle Bonorino 281, en el barrio de Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta es una obra social que da cobertura a todos los obreros del tabaco. Es una obra social nacional, especialmente en el norte del país. cobertura de lo que establece el programa médico obligatorio, subsidios. Estamos al lado de los compañeros a través de nuestra mutual, de distintas acciones sindicales. Esa es la misión que nos ha fijado nuestro presidente, el compañero Juan Martini, que preside esta obra social hace muchos años. Hoy Vivilo Nuestro se viste de gala para recibir a este exponente de nuestra música. Él es nacido en Santiago del Estero, un 3 de julio, y fue anotado con el nombre de Mario Argentino. Es cantor, autor, compositor, recorrió todos los ritmos hasta recalar en nuestro folclore. En 1988 fue convocado por los Carabajal a integrar el conjunto, que en ese momento estaba integrado por Mulla Carabajal, Cali Carabajal y Luis Paredes. En 1996 es consagración en el Festival de Cosquín, y a partir de ahí está cosechando éxitos que perduran hasta el día de hoy. Así que hoy prepárense para recibir al genio de Mario Álvarez Quiroga. A Santiago me voy, ya he dicho que no me atajé. Para las cejas y chumillos yo he de sacar mi pasaje. Para las cejas y chumillos yo he de sacar mi pasaje. De esos que hace don González en el barrio de Guaycondo. De esos que hace don González en el barrio de Guaycondo. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más que otra cosa puedo llevar. Debe estar lindo mi pago, añorita y mi Santiago. ¡Bailaré, cantaré en la casa de los Juárez! Las chacareras de Inginio, alegrando carnavales. Las chacareras de Inginio, alegrando carnavales. Y para las chinitas, un recado yo les mando. Que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más que otra cosa puedo llevar. Debe estar lindo mi pago, añorita y mi Santiago. ¡Gracias! 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 Grita la pampa lechuza en el vindal o el caldón Por pilas y queñalitas le dicen su adiós al sol En la noche en la vida la de lejos parece un ay Cruzar el camino y agarra por el cacú y su turay Para el monte santiagueño leyendas y tradición Le llegue esta chacarera cantada de corazón Allá va Sisto querido con su vuelo de canto Llevando coplas al cielo pa' los ángeles de Dios Camino a la gloria eterna llegará con su violín Con responsos de Vidal de los pagos de baili La noche vino a dejar a salabina una cruz Así la conserve siempre con honor y gratitud Quien dice que a muerto Sisto Sisto jamás morirá Cantarás con la chacada pa' toda la eternidad Sacha, guitarra del monte Sacha, guitarra del monte, toquen, toquen pa' bailar Que el violín de Sisto quiere que no dejen de tocar Ambicionas amoran y guajaxiara El amor ya un pañao pa' de los pobres Sigo juntando mis tos Llora lágrimas la tarde nunca serán Por demás coplitas para tu llanto Compañeras del final Quien dice que a muerto Sisto Sisto jamás morirá Cantarás con la chacada pa' toda la eternidad Ahora vamos a un corte No deje de comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales Que figuran al pie de pantalla Por favor tome nota y escríbanos Ahora enseguida volvemos No se vaya de ahí Mi nombre es Analia Sesta Yo soy contadora de la obra social del personal de Industria del Tabaco En este momento estamos en la sede central En el edificio de la calle Bonorino 281 En el barrio de Flores En la ciudad autónoma de Buenos Aires Esta es una obra social que da cobertura A todos los obreros del tabaco Es una obra social nacional Especialmente en el norte del país Cobertura de lo que establece el programa médico obligatorio Subsidios Estamos al lado de los compañeros A través de nuestra mutual De distintas acciones sindicales Esa es la misión que nos ha fijado nuestro presidente El compañero Juan Martini Que preside esta obra social hace muchos años ¡Gracias! 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 Y el 2x4 viene llegando a vivir lo nuestro tango y folclore De la mano de una dama Nacida en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires Un 6 de marzo Y ella recibió el nombre de Nora Esther Vivió en la casa con su hermana, sus padres Sus padres eran tangueros Ella primero incursionó en el folclore Pero el tango la esperó Y en el año 1982 Gana un concurso en su ciudad, Bahía Blanca En la peña del 2x4 Desde ahí comenzaron todos sus éxitos Que todavía no tienen fin Fue convocada por todas las casas de Buenos Aires Y hoy nos está visitando Ella es la señora Nora Roca La casa tenía una reja Pintada con quejas y canto de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora, capricho del tiempo Leyendo esos versos, lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado a terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa Tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez se escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado a terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar La copa La copa alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, el bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal, que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto abierto corazón. Una canción que me quite la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa, vos y yo, los dos encurda, los dos encurda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, y es loco vendaval, el viento de tu voz, que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de error, y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esta canción. Una canción, una canción que me quite la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa, vos y yo, los dos encurda, los dos encurda. Y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, 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 tu canción una vez más. Chao, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir viviendo. Es cambiar, además, al progreso que es fatal. Chao, no va más. Simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un terreno, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejó robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa al ayer. Tienes que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días en el paisaje muerto del pasado. Y lograr, cada vez que necesites, nueva música, nueva, el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida. Y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente. Porque, ¿sabés qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chao. No va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder. Fue tan solo la vida no más. Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor. Sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en el flor. Tenés que seguir. Y seguimos recorriendo veredas de Buenos Aires. Nos vamos para Bernal. Donde nos encontramos con este personaje muy querible. Llamado Ambrosio Omar Ernesto. Nacido un primero de diciembre. Él es cantor, arreglador, compositor, guitarrista también. En sus comienzos ganó el concurso Si lo sabe cante. Que era conducido por el señor Roberto Galán. Luego, estuvo también en el concurso que hacía grandes valores del tango. Donde fue sacado, valga la redundancia, de concurso. Para integrar la orquesta del maestro Héctor Varela. Reemplazando a Fernando Soler. Y haciendo dúo con Jorge Falcón. Si usted ya sabe de quién estoy hablando. No, no sabe. Yo se los digo. Es el señor Diego Solís. Que canta hoy en Vivilo Nuestro para todos ustedes. Vos que tenés labia, contame una historia. Métale con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo, girar en la noria. Moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas. Un lindo balurdo que invita a soñar. Y quítame esta mufa de verme por dentro. Y este olor a muerte de mi soledad. Contame una historia. En ti me han oído. La fábula dulce de un punto querido. Soñar mejor. Soñar mejor. Abrirme una puerta por donde se escape. La fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia. Oh, que sos mi hermano. Colcame en la curva. Que me hagas sentir. Que aunque el mundo siga girando a los tumbos. Aún vale la pena jugarse y vivir. No a dime que existen amigos derechos. Mujeres enteras que saben querer. Y tipos con guita que se abren el pecho. Si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar. Por andar. Contame una historia con gusto. A otra cosa. Y en la piel del alma. Poneme un disperador. Contame una historia. ¡V aebric. No, en tí me han oído. La fábula dulce de un punto querido. Soñar mejor. Abrirme una puerta por donde se escape. La fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia. Y a vos, con eso mi hermano, colcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando los grupos, aún vale la pena jugarse y vivir. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, y en tramas aún se asombran los fantasmas de esta noche. Y están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón destrozado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me atordo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma en humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, me conversa de distancias de tu olvido y mi locura. Parece un sueño de angustias, el que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia y mis ojos sosos santos. Los aves siguen cerrados por el terror del silencio, y mi corazón descargado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, muchísimo más, me atordo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma en humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, me conversa de distancias de tu olvido y mi locura. Tú, tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Vos y yo, corazón, somos casi una pena llorada en perdón. Vos y yo, corazón, y este cielo que llueve, parezco a los dos. Si al final ya se fue, no me importa ni merece doler este adiós. Corazón, vos y yo, ya no hay caso, qué fracaso nos trajo este amor. Repentinamente y entre tanta gente nos quedamos solos, corazón. Y después la sangre roja de tu herida se clavó en mi vida. Ay, corazón, llame corazón, mientras tanto no llegará muerte. Hay que ir aprendiendo a morderse igual que yo. Qué pequeño que fue el romance en tu angustia, tu adiós y mi amor. Y qué tristeza tenés, y qué frío de otoño brutal, corazón. Hay un tono de gris que a los dos nos ha pintado del mismo color. Corazón, vos y yo y el recuerdo son enfermos que mueren de amor. Repentinamente y entre tanta gente nos quedamos solos, corazón. Y después la sangre roja de tu herida se clavó en mi vida. Ay, corazón, llame corazón, mientras tanto no llegará muerte. Hay que ir aprendiendo a morderse igual que yo. Vamos, corazón, no te me quedes, si las peñas de la vida te abollaron las paredes. Y estás gastando tu turno de latir empecinado en su fe. Deja de vagar viejas veredas al encuentro de las horas del amor febril. No ves que tengo los ojos tanguidos, la tarde cansada y el sol sin salir. Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de creer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni el chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo, si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugando corazón, salí de perdedor. Vamos, corazón, hace la cuenta, uno a uno los géneros ya pasamos los cincuenta. Y estás gastando tu turno de latir sin voluntad por seguir. Dale con tu vuelta regresiva hasta que uno de estos días me dejes tirar. Por vos no abrí la puerta de olvidar, por vos no abrí la puerta de olvidar, ni el chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo, si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugando corazón, salí de perdedor. El vale que nos queda de ilusión, jugando corazón, salí de perdedor. Y llegamos al final del programa del día de hoy. No dejes de comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que figuran al pie de pantalla. Y si quieres escuchar buena música, ponga www.vivilonuestro.com.ar en el icono donde dice Lo Nuestro Producciones Radio Online. Y ahí va a encontrar música de todos los géneros las 24 horas. Yo me despido, hasta la próxima semana. Chao. Vivilo Nuestro junta para cantarte, uniendo las provincias con Buenos Aires, uniendo las provincias con Buenos Aires, vive lo nuestro quiere, como argentinos, le mostremos al mundo lo que sentimos, el tango y el folclore van de la mano, vive lo nuestro empieza un nuevo año.